Real G4Live baby, forever Gangsta shit Ajá, el producto más caro de Josian No paro metiendo los palos, las balas son hollow A punta del R brindando calor Ando con mi banda sembrando el terror Descabronando las tiendas del mall Te damos pisos y comete un error Dímelo Mike, el que siempre en high Los bandidos en la calle saben lo que hay Y el G4Live camina como es Pasa mejor con nosotros y le llegamos a donde estés Los que acaben en el cuello, todos los poderes Ahora me encuentro hasta bello Oigo a partir de ese sello Suenan los gritos cuando en mi cama la estrello Viendo como Belly Ayer detonamos en canto la tienda de la Berberi Mejor póngase ready Pa' que cuando me vea no chillen las tenis Todos mis soldados caminan derecho Y con la cartera Real G en el pecho La herramienta la has hecho Porque vamos a tumbar todo lo que está mal hecho Tu mamá con el Swagger Tú sabes que tenemos el respeto y el power Ropa de diseñador fumando un blon que sea güey Siente el kick Escucha como suena el vino Salgan tras de mi hijo de puta porque se van a morir La nueva sangre dando fuego al que brinque los alambres Cabrón aquí todo el mundo tiene hambre Este sonido es sólido como tambores en el amazónico Con Dios por delante marcaremos algo histórico Desde la cima ¿Cuánto se le va a cambiar el clima? La industria musical repartiendo la disciplina Segue siendo desgabado por fin Como lo hacían, nace la movie de Belly Siento por dentro una voz que me dice Hay muchos vidiosos, tienes que andar ready O sea lo mío, peso por peso Y ellos no me lo cuelgamos, no me voy a jugar Poco te aplicamos el apagón Mandaron a tirarme quién fue el que pagó Muchos dicen Michael se cagó Y si supieran que yo nunca dije que no A ningún rascabicho le bajo cabeza Solo a Dios le tengo temor La manada está aflojada en la falda Todo el mundo con pin y tambor No le niego la guerra a ningún cabrón Siempre van a decir el negro la acabó La fama en llegar se tardó Sin cojones me tiene esa puta campeón Estoy fumando hasta en el avión La azafata una mamá de bicho me dio Igual que el cabrón que roncó Pero se lo olvido todo cuando me vio Ayer fui de compra con toda la manada Pal moly descabronamos la bullperi Estoy haciendo ticket bajo perfil Como lo hacían a hacer la movie de belly Siento por dentro una voz que me dice Hay muchos envidiosos, tienes que andar ready O sea lo mío, peso por peso Y ellos no me ven porque me muevo heavy Ayer fui de compra con toda la manada Pal moly descabronamos la bullperi Estoy haciendo ticket bajo perfil Como lo hacían a hacer la movie de belly Siento por dentro una voz que me dice Hay muchos envidiosos, tienes que andar ready O sea lo mío, peso por peso Oye, yo no me veo porque me juego heavy